Buenos días, niños. ¿Cómo están? Hoy nos toca hablar del sistema nervioso en el curso de Biología. Su profesora de siempre, Gladys Nancy Santiago Guamán. Vamos a empezar. Primero, ¿qué es el sistema nervioso? Como ven en la imagen, es una red compleja de nervios que se expande desde el cerebro hasta llegar a todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Este es el sistema nervioso. Sigamos. ¿Cuál es la función del sistema nervioso MIS? Su función es coordinar y controlar las actividades del cuerpo, ya sea consciente o inconsciente. Cuando yo digo consciente, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, yo quiero levantar un lápiz y mando, automática, mi cerebro, manda mi mano y recoge el lápiz. Cuando es inconsciente, quiere decir que yo no puedo mandar. Por ejemplo, latidos de mi corazón, yo no puedo mandarle diciendo, detente, no se puede. Solo funciona. Por eso se dice que es inconsciente, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver acá un ejemplo. Dice que el sistema nervioso va a recibir, analizar, y luego va a emitir inmediatamente una respuesta al estímulo. Ven acá, por ejemplo, una mano se acerca al fuego, ¿no? Pero vemos cómo, digamos, ves ahí la línea color celestito, automáticamente es el nervio que va a ir hasta el órgano que va a impulsar y va a dar cuenta de regresiva a que la mano pueda, digamos, retirar el fuego, ¿no es cierto? Eso es. Muy bien, sigamos. Primero, para empezar, todas estas redes de nervios complejos, que está en todo nuestro cuerpo, está compuesto por unas células llamadas neuronas. Vamos a ver. Dice, Estas son células nerviosas. Están encargadas de recibir, conducir y transmitir señales por medio de corrientes eléctricas muy débiles y rápidas, que se le llamará impulsos nerviosos, ¿sí? Como ven ahí, por ejemplo, vemos ahí a lo que es la neurona, la imagen de la neurona. La neurona tiene, tiene tres partes. Las centritas, el soma, cuerpo y el axo. Sigamos. Mis, ¿pero qué es sinapsis? La sinapsis es la comunicación de dos neuronas, sin llegar a tocarse. Como ves en la imagen, no se toca. Pero los impulsos nerviosos son tan fuertes como la electricidad, que por medio de esos impulsos van a transmitir una información, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a hacer la división del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, también denominado SNC. Y el sistema nervioso periférico, SNP. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula. Y el sistema nervioso periférico está compuesto por la gran cantidad de nervios, ¿sí? Vamos a ver. Ya, vamos a ver la primera parte del sistema nervioso central, que está compuesta del encéfalo y la médula espinal. Ahora, el encéfalo está compuesto del cerebro, cerebelo y el bulbo raquido. Vamos a ver cuál es la función esencial del cerebro. Es el centro, dice, de aprendizaje y memoria y el pensamiento, ¿sí? Coordina también los movimientos voluntarios y los sentidos, ¿sí? Muy bien. El cerebelo. ¿Cuáles son sus funciones principales? Coordina los movimientos, el equilibrio del cuerpo. Quiere decir que sí, por A o B, cuando estás caminando y sientes un mareo, es porque quizás tu cerebelo no está funcionando bien. Por ejemplo, cuando un trapecista está en lo alto, está tratando de tener un equilibrio de su cuerpo para que no se caiga. ¿Qué órgano está funcionando a mil? El cerebelo, ¿sí? Además, dice que el cerebelo coordina movimientos finos, como por ejemplo el de escribir, ¿sí? Vamos. El bulbo raquidio, dice, permite la comunicación entre la médula y el cerebro, ¿sí? Dice, controla la frecuencia de respiración, los latidos del corazón, tos y vómito. Y también el esternudo, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora con la siguiente, que es la médula espinal. La médula espinal, si ustedes ven acá, esta es el órgano, ¿no? Es un órgano que nos va a permitir llevar los impulsos nerviosos del cerebro y el encéfalo a todo el cuerpo. Y esta está protegida por una, este, por la columna vertebral, ¿no? Que son prohuesos, verás acá, ¿sí? Muy bien, sigamos. Dos, sistema nervioso periférico, llamado SNP. Dice, este está formado por un conjunto de nervios que salen del encéfalo y de la médula espinal y se ramifica por todo el cuerpo. Hay dos tipos de nervios, nervios sensitivos y nervios motores, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá los nervios sensitivos. Dice, llevan información desde el órgano, ¿ya? De los sentidos hasta el sistema nervioso central. Y los nervios motores transmiten los órdenes del sistema nervioso central hasta los órganos de los sentidos. Por ejemplo, acá si vemos, hay un doctor que está, digamos, golpeando delicadamente la rótula, que es el hueso de la rodilla, ¿no? Y hay un impulso mediático rápido de la persona y, pues, obviamente lo patea, ¿no es cierto? Muy bien. Pero, ¿cómo? Eso es a nivel externo, se ve así. Pero, ¿cómo es a nivel interno? Te explico, acá en la siguiente imagen. Acá, los nervios sensitivos va a recoger el estímulo, que era el de golpear, ¿no? Los nervios sensitivos va a llevar hasta la médula, donde ésta rápidamente va a ser respondida, ¿no? Y va a llevar esa respuesta mediante los nervios motores, que va a partir del, digamos, sistema nervioso central y va a dar una reacción. ¿Y cuál es la reacción? El de golpear. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá les voy a explicar, paso por paso, cómo se da. Esa llama el reflejo rotuliano. ¿Dónde va a empezar? Por acá, por ese pequeño martillito que vemos acá, va a ser ese impulso, ese golpe que le va a dar en el tendón de este de la rótula, digamos, que está, que es el hueso de la rodilla. Esta va a ser golpeada, va a viajar por el músculo extensor, ¿no? Donde están los nervios. Ese estímulo es recogida por el nervio sensitiva, que es parte del sistema nervioso periférico. Lo va a llevar hasta la médula, ¿sí? En la médula, tú sabes que es el sistema nervioso central, ¿sí? De ahí, va a reaccionar, va a cambiar, va a, digamos, dar una respuesta, ¿no? Y esa respuesta lo va a llevar la neurona motora. ¿Y la neurona motora qué va a hacer? Va a hacer que el músculo, ya, flexione y, por ende, la rodilla y la pierna se flexione para arriba, ¿no es cierto? Así es, así se trabaja. Eso es el reflejo rotuliano, ¿sí? Muchas gracias, espero que les haya gustado. Por hoy día es todo. Muchas gracias. Bye, bye.